Ya está listo, doctor. No olvida eso, ahora filma, filma. Ese soy yo. ¡Mírame! ¡Ya estoy viejo! Buenas noches, soy el doctor Emmett Brown. Me encuentro en el estacionamiento del... Pero aún tendré cabello. ¿Qué es lo que traigo puesto? Es un traje antirradiactivo. ¿Traje antirradiactivo? ¡Claro! Por la lluvia radiactiva de las guerras atómicas. Pero esto... es asombroso. Un estudio de televisión portátil. Por eso el presidente es actor, para verse bien en televisión. Bueno, esta es la parte. No, no, no. Es un auto eléctrico. Pero necesita una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts de energía. ¿Qué fue lo que dije? El condensador de flujo. Pero necesita una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts de energía. ¡1.21 gigawatts! ¡1.21 gigawatts! ¡Oh, Dios mío! ¡Espere! ¿Qué diablos es un gigawatt? ¿Cómo pude haber sido tan descuidado? ¡1.21 gigawatts! ¿Cómo voy a poder generar tanta energía? Es imposible. Muy difícil. Oiga, doctor. Solo necesitamos un poco de plutonio. Yo sé que el plutonio en 1985 se consigue en las farmacias. Pero en 1955 es más difícil de conseguir. Martin, lamento decirte que estás aquí parado.